En el año 2012 nos reencontramos un poco para plantear que sobre esta sonoridad que era inicialmente instrumental hiciéramos un trabajo vocal instrumental entonces invitamos a Andre Illa que para que no solo interpretara la parte vocal sino que además con su trabajo como instrumentista en la guitarra se incorporara a esa sonoridad que ya habíamos establecido. Desde el año 2012 hasta hoy estamos trabajando de manera ininterrumpida. El concierto de hoy es un poco como el segundo concierto que hacemos en Bogotá pues fue un concierto muy emotivo, pudimos tocar casi que todo el repertorio de Canahuaro, nos hizo falta solo una piecita. El año pasado en 2014 lanzamos con todo un parche de amigos muy especial mi primer álbum que se llama Indicio y es una propuesta que mira mucho a Latinoamérica, entonces hay cumbia, salsa, bosanova, son, esta mira mucho a la raíz y es una propuesta de pop artesanal. Nos apropiamos de las canciones, las hacemos, las rehacemos, las movemos y resultó esta propuesta bien cálida, bien cercana, con muchísima dosis de amistad, de complicidad y con esas miras a seguir y a trabajar más por la música y por las canciones. Sobre el División. No sé si fascinamos, ni siquiera. No agujemos, ni siquiera. No es increíble, yo no lo tengo que decir. Vimos acá en Bogotá, se hemos radicado acá hace muchos años, la banda nació acá en Bogotá. Para nosotros es un honor estar aquí en este festival, en el Festival Centro y además es como el inicio del año con pie derecho, empezar en un festival de esto, ya uno dice bueno empezamos a trabajar este año. Música Protumba es una banda con elementos del Pacífico, subcolombiano y norte, y nuestra propuesta es Pacífico, Timba y Flow. Música 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 Música